El fotógrafo de la Palma 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 Creo que hay que aprovechar para cualquier duda que tengáis Cualquier pregunta que podáis hacer Porque es una oportunidad única Tener ponentes de esta talla Aquí en el programa Hola, buenas tardes Bueno, antes de nada Hemos tenido un pequeño problemilla A la hora de pasar el PowerPoint A la pantalla y bueno, todas las chuletillas que uno tiene abajo que os va diciendo, pues yo no las tengo entonces bueno, tengo que tirar mucho de memoria y bueno, tengo aquí alguna chuletilla que preparé también así que bueno, habrá cosas que se me olviden y otras que no, claro de lo que os voy a contar, casi todo desde mi experiencia no soy una persona que veo muchas, muchas fotos porque tengo una biblioteca impresionante pero no soy de las personas que me dedico a leer muchos libros de fotografía, ¿de acuerdo? entonces va a haber muchas de las cosas que veáis aquí que a lo mejor vosotros sabéis otros métodos para conseguir un resultado mejor y nada más, voy a empezar, ¿vale? os voy a hablar un poco sobre la cita de Ansel Adams, muy poquito y luego ya voy a empezar a hablaros sobre el formato, que es muy importante para mí material, dónde ir y cuándo imprevistos, medición de la luz de una manera determinada filtros, consejos sobre composición elementos que enriquecen el paisaje un día de trabajo y unos consejos prácticos para si fotografiamos en una selva, en un desierto, etc. os voy a dar unos pequeños consejos bueno, lo primero es la cita como ya la cita de Ansel Adams que ya la hemos visto antes que es la que decía que la fotografía del paisaje es la prueba suprema del fotógrafo y a menudo la suprema de su ilusión yo creo que si nos pusiéramos aquí a hablar sobre cuál es la prueba suprema para el fotógrafo pues me imagino que unos defenderían que es la fotografía de animales la que entraña mayor dificultad otros yo creo que matizarían y dirían que dentro de la fotografía de animales es la de insectos en vuelos la más frustrante otros dirían que es la fotografía científica otros la de paisaje y al final yo creo que no nos pondríamos de acuerdo nada entonces yo creo bajo mi punto de vista Ansel Adams lo que nos quería decir con esta cita era que la fotografía de paisaje va a depender de numerosas variables ajenas al hombre y estas variables van a ser muy diferentes en función del ecosistema en el que nos encontremos es lo mismo hacer una fotografía en una selva que estar en un desierto que estar en una zona polar que estar en un llano en los campos de Castilla ahí va a esperar un momentito perdón dentro de la cita para la segunda parte cuando decía Ansel Adams que es la suprema desilusión le he pedido a Fernando Puche que tendremos otro fotógrafo paisajista que tendremos la oportunidad de tenerlo aquí si no me equivoco le dije que me escribiera lo mismo pero con otras palabras entonces él me escribió que es la distancia entre lo que sueñas y lo que te encuentras y lo cierto es que el fotógrafo de paisaje se pasa la vida soñando porque ves en una revista ese paisaje de aguas cristalinas o ves en la 2 ves un documental sobre los geysers en el parque nacional de Yoluston en Estados Unidos o vemos ese desierto de formas de formas sinuosas provocadoras al que deseamos ir alguna vez y el problema es que cuando llegamos allí pues lo que nos encontramos es un puñado de arena es un montón de arena un lugar que aparentemente está sin vida y entonces bueno la temperatura es terrorífica el equipo se calienta mucho y pensamos que lo vamos a perder entonces ¿qué hacemos ahí? cuando luego pensamos en esas fotos que hemos visto decimos bueno ahora ¿qué hacemos? ahora ya estoy en el lugar adecuado pero tiene que haber algo más ¿no? bien yo os voy a dar bastantes recetas ¿de acuerdo? para ver qué podemos hacer en este tipo de situaciones lo primero y para mí muy importante es el formato para hacer fotografía de paisaje lo normal es que todos utilicemos una cámara con formato full frame ¿de acuerdo? que es el que equivalía antes a la diapositiva de 24 por 36 milímetros antiguamente con el tema de las diapositivas yo creo que eran más los paisajistas eran solían utilizar bueno como ya decía Benito utilizaban formato medio utilizaban placas etcétera pero hoy día el elevado coste del material pues hace que bueno que al final tiremos todos con cámaras full frame en mi caso bueno yo tenía una Hasselblad hacía mucha diapositiva 6 por 6 entonces claro el problema es que yo cuando componía todo lo veía cuadrado ¿de acuerdo? cuando me pasé de nuevo al digital pues claro al ser un formato rectangular cada vez que yo componía pues veía que me sobraba me sobraba información siempre a los lados de la fotografía ¿qué hice? bueno con esta foto lo voy a enseñar mejor lo que hice fue tirar de cinta aislante como veis aquí ¿vale? y bueno empezaba a ver ya las fotos de nuevo en formato cuadrado ¿vale? bueno aquí no os lo he contado pero bueno todo esto surge porque bueno viendo un día un reportaje de formato medio pues empecé a sentir nostalgia ¿no? y dije qué pena haber perdido ese formato entonces lo que hice fue lo que os he contado hoy día ya hay cámaras que salen con esto es decir que puedes elegir el formato entonces empecé de nuevo a hacer fotos en formato cuadrado y rectangulares ¿de acuerdo? empecé a hacer de nuevo fotos en formato cuadrado en formato rectangular y naturalmente panorámicas para la fotografía en panorámico lo más normal que es lo que hacemos todos es lo que explicaba Benito es hacer varias fotografías y las usamos mediante un programa yo utilizo Fotostitch que es muy sencillito cuando utilizamos un angular pues claro el problema que tenemos es la curvatura entonces si os dais cuenta si hacemos una fotografía con un 24 milímetros como en este caso y las unimos el problema es que tenemos que recortar bueno pues yo lo que hago en mi caso es que utilizo un objetivo descentrable ¿qué me permite hacer un objetivo descentrable? que yo hago dos fotografías como veis ¿de acuerdo? con un 24 milímetros y cuando las uno con el Fotostitch bueno la forma de cómo se maneja un descentrable si lo veis aquí lo que hacemos es que giramos la ruedecita y va hacia un lado y hacia otro el objetivo ¿vale? entonces como os explico hago una fotografía hago dos fotografías una giro el objetivo o sea la cámara está quieta el objetivo está quieto giro la ruedecita y el objetivo va a la izquierda hago la foto de la izquierda giro la ruedecita sin mover la cámara y hago la foto de la derecha con el Fotostitch las uno perdón y el resultado es este ¿vale? entonces claro si os dais cuenta no perdemos absolutamente nada en la fotografía entonces a mí yo ahora es lo que utilizo siempre porque me encanta ¿de acuerdo? y además tiene una particularidad y es que el formato que se queda al final si lo puedo vender a las revistas el momento que hago panorámicas de 3, 4, 5 fotografías es muy difícil que os la publiquen ¿de acuerdo? entonces en mi caso pues utilizo mucho el objetivo descentrable el único problema que hay es lo de siempre ¿no os lo imagináis? ¿no? el precio la pasta sí señor entonces bueno pues eso es un problema pero bueno si si podéis comprar algo de segunda mano pues bueno os ahorraréis un dinero bien para el material yo el material que utilizo cuando voy cuando tengo que andar pues simplemente llevo la cámara de fotos con un 24-70 llevo un 70-200 un juego de filtros un flash un pequeño trípode ligero el nivel el disparador y nada más y llevo esta mochilita es una mochila de hombro es una riñonera perdón y lo que entra ahí es lo que llevo no llevo absolutamente nada más si me voy un viaje largo o más tiempo llevo exactamente la misma riñonera lo que hago es que tengo el 70-200 incluyo un 100-400 incluyo el descentrable el macro y otro flash más y lo que sí que hago es que pongo un trípode más sólido ¿de acuerdo? en este caso un gitso que llevo bien evidentemente si te vas fuera lo que sí suelo llevar es muchas tarjetas suelo llevar más de 100 gigas varias baterías para 10 días y varios discos duros para descargar transformador de corriente etcétera el trípode que más me gusta a mí para paisaje es este porque el movimiento es milimétrico ¿vale? lo vas girando milimétricamente entonces a mí me resulta muy agradable para el paisaje este es el que más me gusta utilizar bien es que la foto la estáis viendo un poco deformada bueno los objetivos un objetivo angular como sabéis pues lo que hace es que nos aporta una perspectiva exagerada dimensionando la escena entonces esto está bien dentro del paisaje pues evidentemente todos pensamos en la utilización de un gran angular pero yo os aconsejo también que penséis mucho en los teleobjetivos ¿por qué? porque un teleobjetivo lo que hacemos es además de aislar cogemos y los elementos los comprimimos en el mismo plano y creamos una perspectiva diferente nueva ¿de acuerdo? entonces yo os aconsejo a veces os aconsejo que a vez en cuando dejéis el objetivo angular en casa y que salgáis con vuestro 70-200 o un 70-300 a hacer fotos de paisaje ¿de acuerdo? yo lo hago muy a menudo y la verdad es que cambies por completo el chip porque cuando vamos con el angular solo pensamos en venga a meter todo lo que podamos dentro de la imagen un montón de elementos y yo creo que bueno que de vez en cuando hay que cambiar bien ¿dónde ir? bueno esta es mi biblioteca y entonces yo lo que sí que hago es comprar muchos libros de otros autores y bueno yo creo que que claro a la base de ver muchas fotografías pues encuentras lugares que te pueden llamar la atención investigas sobre esos lugares y luego vamos allí yo creo que es importante evidentemente cuando estamos al lado de casa yo soy de Guadalajara y esto pues lo tengo a dos minutos de mi casa es importante hacer fotografías de aquello que tenemos alrededor hacemos fotografías al amanecer un día que ha nevado un día una fotografía nocturna etcétera cuando se nos empiezan a acabar ya este tipo de paisajes podemos hacer fotografía de detalles que es más fácil de hacer siempre las tenemos al lado de casa podemos fotografiar un montón de detalles en este caso unos helechos con una cascada de agua podemos también hacer fotografía artística de acuerdo que también se vende muy bien y luego ya llegan los grandes paisajes entonces los grandes paisajes evidentemente es difícil tenerlos al lado de casa entonces ya hay que empezar a pensar en que tenemos que movernos en que tenemos que irnos con el coche y empezar a hacer hacer kilómetros en este aspecto resulta fundamental inspirarnos en otros en otros autores para mí cuando vemos una fotografía una gran fotografía en una revista y queremos queremos ir a ese lugar yo pienso que no se trata de llegar y decir bueno voy a hacer la misma fotografía voy a intentar colocar el trípode donde lo haya colocado el fotógrafo y hacer lo mismo para mí lo que me tiene que aportar lo que me tiene que decir que aportar el hacer esa fotografía tiene que ser que vamos a adquirir una técnica que nos va a permitir luego desarrollar proyectos más personales es decir nos va a tener que permitir desarrollar esa técnica en otros lugares en otras composiciones y otros motivos ¿de acuerdo? y evidentemente tenemos que dejar nuestra propia particular o sea nuestra mirada particular del paisaje en esa fotografía por lo tanto no podemos hacer la misma imaginaros aquí ese mismo lugar pues es diferente es una forma diferente de ver la fotografía y luego ya llegamos a los grandes paisajes pero en el extranjero claro aquí ya el problema que hay es que si queremos ir por ejemplo al salto del ángel pues claro tenemos que ir cuando la cascada tenga mucha agua ¿por qué? porque lo normal es que lleguemos allí y tengamos un día solamente para hacer esa fotografía el viaje cuesta dinero definitiva pues claro no vas a poder volver digamos al fin de semana siguiente o al cabo de un mes y es complicado por lo tanto aquí la documentación es muy importante ¿cuándo? yo os aconsejo también para la fotografía es que si hay algún lugar que os guste mucho por ejemplo a mí me gusta la tabla de Daniel me gusta ir y hacer fotografías en todas las estaciones del año y con diferentes momentos de luz de esta forma pues bueno os vais a dar cuenta que no siempre es necesario tener una primavera florida para hacer una buena foto o tener una luz maravillosa tenemos que aprender a hacer fotografías en cualquier con cualquier condición atmosférica ¿de acuerdo? podemos hacer bueno pues como veis una foto en invierno una foto en verano fotografía nocturna con iluminación artificial etcétera luego surgen los imprevistos claro nosotros cogemos y decimos bueno pues vámonos a ir a hacer vamos a hacer de ahí miel venga quiero hacer un atardecer y un amanecer bonito entonces llegamos allí y entonces pues bueno tenemos tormenta la luz no es la que queremos entonces empiezan a surgir los imprevistos entonces yo voy a dar una serie de consejos por ejemplo los días de niebla yo creo que es conveniente pues meternos en el interior de un bosque y aprovechar aprovechar precisamente la niebla para enriquecer nuestra fotografía en este caso pues bueno aprovecho también una serie de hongos que también enriquecen la fotografía junto con la niebla la niebla lo comentaba con Benito hay varios métodos también de crearla el más fácil yo creo que es el vaho o sea tú echas vaho al objetivo y es lo más fácil además lo bueno que tiene el vaho es que controlas donde lo echas en función de cuando empieces a echarlo es decir si tenemos aquí el objetivo y empezamos a echar vaho así de esta dirección a esta evidentemente primero se va a ir de aquí el vaho y va a durar más entonces por ejemplo si esta fotografía yo la hubiera hecho con vaho empezaría de aquí hacia abajo y aquí cuando se va quitando es cuando disparo y dejo solamente que el efecto ese de niebla cubra el tronco eso ya es probar o sea que tampoco tiene mayor dificultad en los cielos cubiertos una buena idea es si esta el cielo cubierto y estamos en el mar a mi si que me gusta de vez en cuando hacer fotografías en blanco y negro de acuerdo yo creo que además simula mucho el grano que teníamos antes en la película en blanco y negro y resultan yo creo que el resultado puede ser muy interesante evidentemente también podemos ir al interior de un cañón donde necesitamos que la luz sea igual en todas las zonas porque si no imaginaros que estamos en el cañón de Ñiscló y que en un lado da el sol y en el otro da la sombra entonces resulta es que resulta muy complicado hacer fotografías entonces un día cubierto es ideal para hacer cañones y aprovechar si hay agua el movimiento del agua para hacer una exposición prolongada de tiempo David, perdona si esta pregunta es mía los días de niebla para la gente que hacemos paisajes son días de buenas luces y días que no suele gustar hacer fotos pero en tu experiencia que haces reportajes para revistas tal vez ¿te ponen algún problema con ese tipo de fotos? ¿no quieren que salga a lo mejor un día nublado a pesar de que la luz sea mejor que en un día soleado? bueno la verdad es que las fotos estas como las que estás viendo ahora de tormenta y tal hay revistas que sí que la cogen que te la cogen pero hay otras que no por ejemplo bueno no me decís nombres pero sí que hay agencias que te piden determinadas te piden fotografías con cielos azules si puede ser sin nubes evidentemente no quieren saber nada de tormentas aunque la foto sea muy espectacular porque hay revistas que no publican ese tipo de fotografías pero claro no podemos hacer tampoco esto que todas nuestras fotografías sean encaminadas a que voy a vender más ¿vale? también está un poco el disfrute que tiene uno haciendo la foto entonces pues bueno no se venden muy bien pero a mí sí que me gusta hacerlas ¿vale? gracias bueno los días de tormenta yo creo que evidentemente lo primero que nos aportan es que le dan una cierta atmósfera a nuestras fotografías y es aconsejable utilizar los filtros degradados de densidad neutra porque aumentamos esa intensidad bueno luego hablaré con los filtros degradados pero bueno ahora os voy a decir por ejemplo para esta fotografía que decís bueno aquí hay mucho gris aquí también hay mucho gris y aquí hay poco si hubiésemos colocado un filtro degradado tendría que ser esto también más gris cuando utilicéis un filtro degradado por lo menos como yo lo hago tengo mi portafiltros pero muchas veces no lo utilizo ¿de acuerdo? entonces lo que hago es que cojo el filtro con la mano y yo lo muevo como quiero es decir en este caso seguro que lo puse así de lado y mientras hacía la foto luego lo gire de manera que voy quitando luz donde yo quiero ¿de acuerdo? es importante decir que no tenemos que tener la mente cuadriculada y decir no un portafiltros tenemos que poner el portafiltros y ya está vale y entonces en esta fotografía tendríamos gris esto de aquí quedaría todo muy oscuro ¿de acuerdo? entonces es una buena manera y no van a salir reflejos yo la verdad es que no me suelen salir reflejos aunque lo haga con la mano los días de lluvia y de nieve bueno pues hay que deciros que a mí me gusta mucho fotografiarlos y por ejemplo a la pregunta que le han hecho antes a Benito el problema es si hay ventisca entonces yo voy a decir lo que yo hago si esto os lo quería contar más adelante cuando fotografiamos cascadas donde hay arcoiris donde se produce el arcoiris pero bueno os lo voy a contar ahora mira si hay ventisca yo lo que hago es que pongo dos filtros cojo el portafiltros y pongo dos filtros vale normalmente son filtros degradados de acuerdo entonces yo estoy o sea cojo compongo calculo mido la luz y cuando viene la ventisca de acuerdo se me moja el filtro que tengo delante vale pero en el momento que bajo un poco esa intensidad lo que hago es rápidamente quito el filtro y empiezo a disparar con la otra o sea con el otro filtro puesto de acuerdo por lo tanto cuando miráis hay que tener en cuenta claro que vais a hacer la foto con un solo filtro entonces que ocurre que es lo que os quería contar al final cuando tú haces cuando fotografiamos una gran cascada por ejemplo cuando decías que Catarta es victoria tú cuando estás en Catarta es victoria y estás haciendo la foto claro cuando se produce el arcoiris es cuando más agua hay en el ambiente se moja todo entonces claro pero claro son instantes que dices bueno es que tengo 10 minutos para hacer esa fotografía colocamos los filtros el filtro de delante os da igual el que sea de acuerdo pero lo importante es que el de detrás no se mojen entonces que caiga agua pum pum que vaya cayendo que vaya cayendo y cuando veamos que tenemos la foto existente lo quitamos y empezamos a disparar posteriormente ¿qué hago? voy sacando un filtro de acuerdo y lo vuelvo a repetir y así pero por lo menos me aseguro 2-3 imágenes más o menos decentes ¿vale? bien bueno los días de sol la verdad que para fotografía bueno son los que menos me gustan a mí pero bueno lo que sí que hago es que aprovecho los días de sol pero hago fotografías de los motivos que fotografío muchas veces lo hago cuando están en sombra como en este caso ¿de acuerdo? son ideales en la alta montaña por ejemplo para el tema de los reflejos un día de sol en montaña pues la verdad es que sí que se agradece cuando fotografío nieve sí que me gusta utilizar o sea aprovechar que haya bastante sol porque si no la nieve queda mate y queda muy fea y evidentemente en alta montaña los atardeceres cuando ha hecho un buen día pues son espectaculares ¿de acuerdo? si está todo cubierto pues bueno es más complicado hacer esa fotografía y finalmente los días de viento creo que son muy apropiados para la fotografía de nubes pero haciendo exposiciones un poco largas ¿de acuerdo? de manera que podamos crear efectos en las nubes que nos pueden enriquecer bastante nuestras fotografías bien para entender la luz bueno la verdad es que la chuleta está David, perdón hace una pregunta por internet Xavi Jiménez Marimón pregunta ¿qué marca de filtros utilizas o aconsejas? sí ahora voy a hablar de los filtros detenidamente pero bueno utilizo los Lee y los B más W ¿vale? bueno para entender la luz a ver yo cuando empecé a hacer fotografía cuando tenía 16 años a mí me enseñaban pues eso que teníamos que te enseñaban el tema de la cartulina a medir en una cartulina con un 18% de reflexión y entonces mi profesor siempre me hablaba ¿no? me decía bueno tú David como muchas de las fotografías que vas a hacer son con sol hay una medición que nunca falla ¿no? que es 250 250 F11 a ISO 100 entonces yo aprendí sobre todo con la Hasselblad porque no llevaba fotómetro a medir a ojo entonces ¿qué hacía? claro cuando había sol pues yo lo que hacía era coger y decía bueno pues qué fácil ¿no? tú tienes un paisaje supongamos que tenemos la parte de arriba solamente ¿de acuerdo? un día de sol ¿de acuerdo? a 250 F11 ISO 100 en cualquier parte del mundo prácticamente a no ser que haya hielo por ejemplo que acepta la medición nos saldría bien la fotografía ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? si es un bosque de pinos que absorbe mucha luz yo ya sabía que tenía que abrir entonces yo partía 250 F11 y cogía y abría ¿de acuerdo? que había que ir una zona con nieve pues lo que tenía que hacer era todo lo contrario cerrar es decir yo me olvidaba del fotómetro ¿de acuerdo? por ejemplo tenía una Nikon FM2 que no tenía pila porque no hacía falta la pila ¿vale? luego tenía un fotómetro de mano para cuando había sombra ¿de acuerdo? y bueno ese sistema lo sigo haciendo ahora es decir yo estoy haciendo fotos un día normalito y digo bueno pues a ver quiero hacer por ejemplo un contraluz pues yo lo que hago es que calculo la luz que hay o sea me di la vuelta al contraluz miro qué tipo de luz está dando y si veo que es un día normal como os estoy diciendo 250 F11 lo que hago es que abro 2-3 puntos de diafragma entonces aprendemos a medir a ojo este sistema que puede parecer un poco raro pero a mí fue lo que me enseñaron y lo sigo utilizando y la verdad es que va muy bien y sobre todo que ahorramos a la hora de medir la luz es súper rápido porque claro tú aprendes ya a medir a ojo ¿de acuerdo? evidentemente si ya hay sombras ya el tema cambia hay que tirar muchas muchas fotos para ir calculando un poco la luz pero bueno la verdad que ahí bueno pues hay que estar un poco más dedicar un poco más de tiempo pero probar si queréis el próximo día cuando vayáis aquí a la playa a cualquier sitio poner esta medición 250 F11 ISO 100 y lo vais viendo y veréis que en función del color pues tendréis que abrir o cerrar pero que al final aprendes muy rápido y claro estás en una situación que ves un golpe de luz automáticamente cambias disparas y es que las clavas al final clavas las fotografías ¿de acuerdo? bueno los filtros bueno yo utilizo filtros Lee y utilizo los B más V para el filtro polarizador y para el filtro de densidad neutra evidentemente hay gente que va a utilizar Photoshop que bueno no me parece mal yo estoy en contra de nada de eso y que bueno que seguro que consigue resultados incluso mejores que los que yo puedo hacer con el filtro pero bueno yo creo que cuando consigues terminar una fotografía cuando tú te vas a tu casa con una fotografía ya terminada prácticamente ¿no? a falta de pequeños ajustes pues te sientes mejor fotógrafo entonces bueno pero el que quiera hacerlo con Photoshop pues tiene un montón de filtros que me parece respetable ¿de acuerdo? el filtro polarizador como os he dicho utilizo un filtro B más W extra fino sobre todo si utilizáis grandes angulares si no es extra fino os va a viñetear una vez más el problema es el dinero que son cuesta del doble que un filtro normal y bueno un polarizador pues como ya sabéis sirve para saturar los colores eliminamos reflejos pero hay una cosa muy importante que la gente pasa desapercibida y es para el tema del contraste aquí no sé cómo se verá bien más o menos bien entonces a mí me gusta hay fotografías que me gustan con mucho contraste entonces para eso utilizo el polarizador porque con el polarizador lo que vamos a hacer es que las sombras sean más negras todavía habrá gente que estará en casa pensando alguno de vosotros dirá que bueno el que haga HDR pues al final lo que hace es todo lo contrario está esa obsesión por quitar las sombras lo respeto pero bueno a mí lo que me gusta es todo lo contrario o sea yo veo esa foto con las sombras negras y me encanta ¿de acuerdo? porque en la naturaleza sobre todas estas por ejemplo en una selva es que hay zonas que son súper negras ¿vale? y cuando fotografiamos el desierto esa fotografiáis de noche igual ahora bueno os hablaré sobre los desiertos pero se pueden conseguir efectos como este que para ciertas personas dirán que no hay que no hay matices etcétera y tal y que le parecerá que la foto está mal pero bueno ya cada uno sus gustos ¿de acuerdo? los filtros degradados pues ya ya sabéis pues bueno hay de muchos colores yo tengo un azul degradado tengo el filtro naranja degradado y los filtros de densidad neutra degradados y bueno como ya sabéis lo único que hacemos es quitar luz hacemos que quitar luz a una parte de la fotografía en este caso pues se ve ¿no? claramente que aquí el filtro lo he puesto en diagonal y he quitado luz en este atardecer ¿vale? los filtros de densidad neutra como ya sabéis lo que hacemos es quitar luz que llega al objetivo son muy apropiados cuando fotografiamos agua es lo común ¿no? que lo utilicemos todos pues cuando queremos hacer el típico efecto del agua suave pues utilizamos un filtro de densidad neutra pero también tenéis que pensar que se puede utilizar muy bien para las nubes o sea podemos crear el mismo efecto joder es que le di al botón cuando fotografiamos nubes y creamos pues en este caso por ejemplo parece como si fuera agua ¿vale? lo mismo por las con las nubes también podemos conseguir texturas ¿de acuerdo? hacemos una exposición prolongada de tiempo y esa nube adquiere una textura que enriquece nuestra que enriquece nuestra fotografía el filtro inverso para mí es muy importante es el que más utilizo los filtros el filtro inverso que utilizo es un filtro naranjita entonces si este es el filtro lo que tiene es que aquí tiene naranja ¿de acuerdo? pero aquí ya no tiene nada ¿vale? es decir que solamente tiene una línea naranja entonces yo lo utilizo muchísimo porque por ejemplo para atardeceres me viene muy bien por ejemplo esta cascada estaba metido ahí en un sitio muy cerrado y ¿os dais cuenta este toque naranja? aquí lo que he hecho ha sido poner el filtro una vez más de lado ¿vale? y solamente claro sale naranja este trozo de línea y el resto no me afecta a la fotografía yo este filtro os aconsejo que os lo compréis con los ojos cerrados ya sé que son caros los Lee pero de verdad esto es una maravilla o sea yo el filtro el filtro inverso me parece que es el mejor filtro que hay sinceramente ya cada uno luego pues haga lo que quiera mirad otro ejemplo fijaros sin ser un atardecer lo único que he hecho ha sido darle un pequeño toque a las nubes ¿entendéis ahora un poco el efecto? ¿vale? aquí simplemente es naranjita y esta nube que era blanca que no aportaba nada a la imagen pues cojo y le doy un pequeño toque lo coloco y como el resto no me afecta pues le doy ese pequeño toque insisto para mí es el que más utilizo y luego el de puesta de sol que le odio pero todo hay que decirlo igual que el otro lo quiere mucho este el odio no me gusta pero bueno alguna vez muy rara lo utilizo aquí una vez más lo he puesto de lado ¿vale? es decir no insisto con el tema de los filtros no penséis que siempre hay que ponerlo recto los filtros pues aquí igual aquí lo he puesto así de lado ¿de acuerdo? y le quitamos solamente le damos ese toque anaranjado a la zona de la fotografía que nos interese consejos sobre composición bueno una cosa es dominar y entender la técnica y otra muy diferente es saber distribuir los elementos dentro de una escena una buena fotografía combina maestría técnica con una composición excelente entonces la técnica puede ser más o menos compleja pero su aplicación es metódica y el resultado es previsible podemos tardar más o menos tiempo en aprenderla pero al final sabes lo que te va a salir en cambio la composición va a depender de nuestra percepción por suerte la percepción también se puede educar es decir podemos aprender a percibir valores que antes no veíamos y al final cuando vas haciendo muchas fotos lo que te das cuenta es que es eso lo que vas aprendiendo o sea vas haciendo una serie de recursos una serie de valores que te permiten solucionar situaciones que antes no eras capaz ¿vale? cuando veamos un gran paisaje yo lo primero que aconsejo sobre todo al principio si queremos aprender es seleccionar ¿de acuerdo? es importante que no lleguéis cojáis el gran angular lo abráis un 17 o 40 por ejemplo lo pongáis en 17 y ven a fotografiar no todo lo contrario os paráis dejáis el equipo de fotos dejáis la cámara y empezáis a analizar decís bueno a ver ¿qué hacemos aquí? entonces empezáis a hacer análisis de posibles composiciones horizontales verticales formato cuadrado panorámicas ¿vale? pero siempre aislando elementos y posteriormente ir a más ¿vale? ya podéis ir incluyendo más elementos entonces luego ya cuando vayáis dominando la técnica y la composición cada uno va a tener un estilo por ejemplo Benito lo hablaba comiendo a él le gustan las composiciones minimalistas le gusta incluir uno, dos, tres elementos yo en cambio es todo lo contrario me gusta incluir un montón de elementos el resultado pues es igual es decir cada uno tiene su estilo no es ni uno mejor ni otro o sea que otro pero bueno simplemente son diferentes ¿de acuerdo? pero insisto que para aprender lo mejor es hacer hacer selecciones en la fotografía cuando hacemos un primer plano atractivo hemos ganado ya buena parte de la fotografía ¿vale? entonces un primer plano atractivo lo que hace es que lo primero que hace es que le da profundidad a la imagen ¿vale? y escala y podemos utilizar una sombra una piedra un charco unas hojas una rama cualquier motivo entonces es un recurso muy utilizado por los paisajistas tirar de gran angular y colocar en primer plano un elemento ¿de acuerdo? las líneas guía también al igual que en el caso anterior nos sirven para dar profundidad y escala a la imagen y nos guían por la fotografía como decía como decía Benito en este sentido las líneas pues bueno empezar aquí y hablar ahora sobre tipos de línea es un poco podría ser un poco largo pero por ejemplo las líneas verticales pues son líneas que denotan un potencial de acción denotan fuerza poder y las podemos utilizar fácilmente en el interior de un bosque en cambio las diagonales suscitan el movimiento crean expectación nos da la sensación de que se van a caer es otro tipo de líneas que tenemos que tener en cuenta las líneas por ejemplo sinuosas están más relacionadas con la belleza con la sutilidad entonces producen un mayor impacto dentro de las fotografías ¿vale? yo a la hora si tuviera que elegir por ejemplo líneas yo prefiero líneas sinuosas que cualquier otro tipo de líneas para fotografiar creo que son más impactantes luego hay una serie de líneas una serie de líneas que son implícitas que son líneas que no se ven y que por ejemplo conseguimos con la mirada del ser humano ¿de acuerdo? aquí lo vemos que también hay que tener en cuenta para que haya de esto bueno tampoco quiero hablar mucho porque como vais a hablar hay cuatro charlas sobre composición pues bien el punto de vista el punto de vista bueno ya ha hablado Benito y es lo que os decía ¿no? que lo normal es que todos cojamos la cámara no la echemos a la altura de los ojos y empecemos a hacer fotografía si hacemos un picado lo que hacemos es que comprimimos los planos entonces las formas geométricas y los dibujos empiezan a adquirir protagonismo y además hay una cosa buena y es que nos tenemos que olvidar del cielo y del horizonte con lo cual cometemos muchos menos errores por lo tanto que salimos a hacer fotografías pues no podemos ir con la cámara todo el rato disparando así ¿vale? y además en formato horizontal es esto hay que coger cambiar hacer fotos en horizontal en vertical panorámico cuadrado y hacer picados y contrapicados el picado también es muy útil porque podemos hacer reflejos ¿de acuerdo? entonces cuando veamos un charco aunque esté sucio pero muchas veces te agachas y te das cuenta que hay una buena foto con un contrapicado lo que hacemos sobre todo si utilizamos un gran angular creamos una perspectiva exagerada también ¿vale? una vez más dimensionamos la escena y le damos un cierto toque artístico a la fotografía al igual que en el caso anterior si nos agachamos es muy útil para hacer reflejos en este caso o sea ¿qué diferencia hay con el anterior? que aquí sí podemos ver la parte que se refleja y el motivo que estamos fotografiando ¿de acuerdo? por ejemplo aquí he puesto esta estrella de mar que se refleja en el agua pero bueno imaginémonos la foto que hemos visto antes de Ordesa que se veía el pico y el reflejo abajo ¿de acuerdo? por lo tanto es muy importante a veces agacharse ¿vale? el horizonte bueno el horizonte también es decir lo que ha contado ya Benito bueno si aplicamos la regla de los tercios pues ya sabemos todo en qué consiste entonces otro recurso que hay es cuando situamos el horizonte perdón cuando situamos el horizonte en medio entonces claro cuando situamos el horizonte en medio lo que hacemos es que creamos dos mitades enfrentadas y por ejemplo cuando hay reflejos resulta muy práctico ¿de acuerdo? tenéis que probarlo porque la verdad que sí que funciona si lo situamos hacia arriba el horizonte pues bueno conseguimos dar mayor protagonismo a la parte que hay abajo sobre todo si hay un primer plano que queremos enfatizar el cielo o un contraluce etcétera pues nos agachamos y situamos el horizonte abajo ¿de acuerdo? es decir damos mayor protagonismo a la parte que hay arriba os estiven a insistir en que es importante eso que no solamente tengamos que hacer fotos horizontales una fotografía horizontal evidentemente va a dar mayor estabilidad que una vertical ¿de acuerdo? una fotografía vertical además contribuye a dar mayor profundidad a la imagen la fotografía panorámica es muy agradable a la vista entre otras cosas porque también nosotros vemos en panorámico entonces yo creo que es conveniente que hagáis fotografías también en panorámico y una vez más comentaros el paisaje cuadrado que a mí como me gusta mucho pues bueno siempre lo digo que también es muy recomendable de hecho cuando tú vas a una a una revista yo recuerdo una una de mi voy a decir de mis profesoras era directora era directora de la revista ¿no? y me enseñó mucho ¿no? entonces cuando yo llevaba las planchas de diapositiva ella lo que hacía decía mira David vamos a ponerlas en la mesa y vamos a separarnos dos o tres metros y lo primero que hacíamos era ver el reportaje a dos o tres metros ¿de acuerdo? entonces ella empezaba a ver si yo había hecho fotos horizontales si había hecho fotos verticales si había variedad de luces de colores ¿de acuerdo? son directores de arte que lo hacen es decir que no necesitan coger la diapositiva o sea la hoja de diapositivas y ponerse a examinar digo hoja de diapositivas imaginaros un pantallazo con veinte fotos en digital es importante que el que va a ver esas fotos que vea variedad que diga bueno es que este tío aquí ya empezamos bien ¿de acuerdo? las luces laterales en composición a mí me gustan mucho es lo que os decía antes yo creo que la naturaleza está llena de sombras luces y sombras y que mejor que una luz lateral ¿vale? una vez más os aconsejo aquí por ejemplo la utilización del polarizador para acentuar más todavía ese contraste y bueno que lo tengáis en cuenta la atmósfera la atmósfera evidentemente realza mucho nuestras fotografías o sea conseguir captar la atmósfera en una imagen puede ser fruto de la casualidad podemos ir a un sitio podemos ir con el coche y de repente vemos un mar de nubes vemos que hay bruma etcétera y hacemos la fotografía pero lo normal es que la busquemos es decir si yo veo que en el telediario dicen pues va a haber nieblas densas en el valle del duero pues entonces lo que hago es que intento ir al valle del duero porque sé que con mucha probabilidad voy a encontrar nieblas y voy a poder hacer el tipo de fotografía que quiero que veo que van a dar tormentas pues estoy atento sobre todo cuando va llegando la tormenta ¿por qué? porque cuando va llegando la tormenta es importante porque si os dais cuenta hay unas zonas que tienen luz y en cambio la parte de atrás ya no entonces ese contraste a mí me gusta mucho aprovecharlo aquí bueno veis muy mal las fotos porque aquí se ve bueno si la pudierais ver aquí se ve tan oscuro ¿no? y y en estos casos una vez más la utilización del filtro degradado de densidad neutra porque incrementamos ese efecto de tormenta en las fotografías perdona David hay un montón de preguntas Víctor Belmonte Vicente preguntaba que si podías volver a explicar el tema de los dos filtros cuando estabas en condiciones donde había agua en el ambiente y decía también que si tenías problemas de condensación al poner dos filtros juntos en esas condiciones no no tengo problemas de condensación y lo que hago es tengo un portafiltros en el portafiltros que tengo podéis poner tres filtros si no me equivoco cuatro filtros ya no me acuerdo bueno digo que no me acuerdo porque lo que hago es que claro si tú pones todos los todos los filtros es decir si tienes el portafiltros en función del objetivo que utilicéis os puede miñetear lo que tenéis que hacer es coger los tornillitos que hay detrás los aflojáis y una parte de delante la paséis atrás eso se puede hacer o sea si probáis a hacerlo es muy sencillito tenemos un portafiltros entonces si tú quitas los tornillos los cuatro tornillos que a veces que se pierde el tornillo porque se aflojan y tal entonces si tú lo quitas desmontas todo entonces puedes tener delante un para poner un portafiltros dos tres o cuatro ¿de acuerdo? pues yo lo que hago es que me parece que lo normal es que tenga si utilizo el 1635 pongo dos para que pueda poner dos portafiltros de esa forma el resto del portafiltro no me va a viñetear ¿lo entendéis? o me explico muy mal ¿me explico mal? sí vale entonces bueno en este caso supongamos que yo tenga para dos filtros ¿vale? entonces yo pongo luego lo veréis en un caso ¿no? por ejemplo pongo el filtro inverso porque quiero que la cascada a la parte de arriba me quede un poco anaranjada y delante pongo otro filtro ¿de acuerdo? entonces yo tengo que calcular bueno yo cuando os quiero decir una cosa cuando yo utilizo los filtros mido sin filtros es lo que hago yo cada uno ya luego pues no sé qué sistema utilizará ¿vale? pero yo lo que hago es que mido sin filtros y luego cuando coloco los filtros lo tengo en cuenta entonces a base de hacer fotos pues ya aprendes un poco qué cantidad de luz tienes que abrir ¿vale? bien entonces coloco el filtro y luego coloco otro filtro de densidad neutra por ejemplo ¿vale? muy bien entonces tú estás ahí en las cataratas de donde sea una cascada y entonces de repente ¡buah! llega el agua llega una corriente de aire ¡bum! llega un montón de agua que es lo normal y ¡bum! te aparece el arco iris reflejado en el agua ¿vale? en ese momento es que es que te calas o sea es que literalmente te calas entonces claro se va a mojar la cámara la podemos cubrir con un pues bueno con las fundas que ha dicho Benito hay unas fundas de plástico que te venden ahora que no sé costan dos euros así que vienen muy bien que no ocupan nada a diferencia de esta otra funda entonces yo tengo la funda buena y esta otra y la buena la dejo en casa y me llevo esto porque no ocupa nada y metes ahí la cámara y va perfecto y bueno entonces se empieza a mojar el filtro de delante pero al de detrás como están muy juntos no le cae prácticamente agua ¿de acuerdo? entonces lo que hago es lo quito y disparo ¡papapapá! y empiezo a limpiarlo y así entonces por lo menos hay una, dos, tres fotos que las hago bien vale Paco J. Muñoz pregunta que si en montaña utilizas algún filtro de ultravioleta bien yo los filtros ultravioleta no los utilizo nunca excepto cuando hago una tormenta de arena cuando hago fotos por ejemplo de olas en el mar y bueno yo creo que pocas más o sea en otras situaciones yo creo que no lo utilizo no me gusta utilizarlo pero evidentemente en esas situaciones pues viene bien para proteger la lente porque claro cuando estás en una tormenta de arena si la habéis probado o si lo queréis probar pues prepararos porque claro es que la arena o sea es que no ves nada se mete arena por todos los de la cámara y es horrible entonces ahí sí que utilizo el filtro para proteger la lente porque si no la arena golpeando la lente pues al final la destroza ¿vale? y si es en el mar pues igual pues siempre se te moja la lente pues yo creo que para esas situaciones viene bien muy bien gracias a ver Abelardo pregunta que en caso debe tener pensado comprar algún filtro degradado dice que ¿de cuántos pasos comprarlo? vas a comprar uno solamente ¿de cuántos diafragmas? ¿es un filtro? ¿perdón? ¿de? sí quiere comprar un filtro degradado degradado de densidad neutra sí pues ¿y solo quiere comprar uno? pues un intermedio le decimos un tres sí pues a lo mejor yo creo que que tiene más por los intermedios yo tengo en mi caso yo tengo el bajo y el alto ¿vale? tienes tres entonces cojo y compro el más bajo que tenga ¿vale? uno suavecito y otro fuerte ¿vale? vale luego Francisco Javier Guzmán Lorite pregunta que que si es preferible usar los filtros in situ los filtros analógicos o o hacer la foto y luego en el ordenador aplicar bueno es lo que os decía yo no sé es que claro es una pregunta que yo respeto todo o sea yo el que utilice los filtros en Photoshop o bueno pues que lo haga con Photoshop o sea no sé es que claro evidentemente el que utilice bien los filtros en Photoshop pues ya sabéis que se hacen maravilla bueno yo tengo compañeros que yo no soy capaz de hacer eso con los filtros pero bueno yo lo que os digo yo me siento mejor fotógrafo haciéndolo manualmente a lo mejor dentro de diez años la gente lo ve como una estupidez es que no lo sé entonces bueno pues que cada uno siempre y cuando nos respetemos pues yo creo que es importante ¿no? sí porque bueno luego ya sabéis que hay de todo Gabriel Laguna pregunta que a contraluz si es posible evitar los flare que si existe algún filtro que los disimule pues yo es que para los contraluces no utilizo ningún filtro y lo que sí utilizo siempre es el parasol y claro el problema de cuando haces un o sea claro es que es una pregunta es que si por ejemplo si sacamos el sol evidentemente pues se van a producir una serie de de colorines en ocasiones en la fotografía que hay veces que a mí me gustan mucho de hecho Benito que habla mucho de los concursos hay fotografías que han ganado concursos importantes y a lo mejor te das cuenta que se ha producido un veñeteado y se ha producido ahí un color azulado entonces bueno si queda bonito pues yo yo lo dejo pero yo creo que no es que eso no se puede quitar de ninguna manera a no ser que bueno claro evidentemente compongas de otra forma y evites que el sol pues te te llegue a la lente directamente y una queda María Saenz Diez Molina pregunta dice dice que no es una pregunta relacionada directamente con el paisaje pero que si crees que la fotografía de viaje se podría considerar como una disciplina independiente aunque pueda incluir varios géneros hombre pues hombre yo sí que te puedo decir que para ser un buen paisajista yo creo que hay que centrarse mucho en la fotografía de paisaje o sea si si tocamos muchos palillos pues claro es difícil concentrarse porque creo que bueno al principio decía que Ansel Adams lo que yo creo que quería decir él pero yo sí que considero que es muy complejo o sea yo hago mucha fotografía de fauna fotografío ahora ayer llegué de Panamá de fotografía el carnaval pues bueno yo todas mis o sea yo la mayor parte de mis esfuerzos siempre se los dedico al paisaje porque para mí es lo más complicado que no digo que sea lo más complicado vale para mí sí que digamos es lo que más esfuerzo me exige vale entonces pues yo creo que un paisajista por ejemplo cuando veamos aquí a Fernando Puche él se dedica solo a paisaje y sí yo creo que se puede considerar una disciplina aparte hablaba perdona de la fotografía de viaje cuando vas de viaje haces fotografía de paisaje haces fotografía de fauna haces fotografía etnográfica si realmente crees que la fotografía de viaje se podría considerar como una sola disciplina o realmente dividirla en todas pues que cuando hace fotografía de viaje yo hago ahora he fotografiado el carnaval he fotografiado a las mises un reportaje de mises he ido a hacer fotografías de monos he hecho fotografías del canal de Panamá he hecho fotos de aves que haces claro tal variedad de fotografías porque es lo que me exige la revista o sea yo tengo que presentar un reportaje sobre Panamá y claro si hago el carnaval pues tiene que salir el carnaval tienen que salir las mises como se maquilla como se visten insisto y otras cosas que la gente pueda ver en Panamá entonces claro es que es que tratas al final haces fotos de todo entonces yo creo que es un poco complicado vale gracias bueno y vamos por los consejos de composición el tema de aquí para el tema de la lluvia el problema sacar la lluvia es muy complicado o sea yo mira que lo intento y me pongo con tormentas ahí y digo venga voy a ver si consigo mostrar bien la lluvia pero resulta difícil lo primero que tenemos que hacer es subir sensibilidad y velocidades altas para captar la lluvia es lo mejor porque si no va a quedar todo muy borroso y si no si veis que está cayendo poca agua como en este caso lo que hago es que recurro mucho al flash pegamos un flashazo y ya está hay una cosa que me gusta a mí utilizar mucho por ejemplo no he traído ninguna fotografía pero ahora estoy pensando en ello es hago una panorámica vale pero solamente le pego un flashazo a una de las fotos entonces claro ¿qué ocurre con eso? que cuando tú ves la panorámica tienes que hacer la panorámica como si fuésemos a ver el motivo de lado esto lo tenéis que probarlo porque es una pasada si tenéis un paisaje imaginaos un valle entonces yo me pongo aquí evidentemente esa parte está más cerca que la del fondo entonces yo cojo y hago esa foto en panorámico clic clic y pego el flashazo aquí ¿de acuerdo? entonces cuando luego tú ves esa foto evidentemente hay una profundidad porque hay una serie de elementos que están más cerca que los otros pero al tener el agua aquí iluminada suavemente evidentemente se acentúa muchísimo más esa sensación de profundidad entonces tenéis que probarlo eso yo os lo aconsejo que tiréis la falta de tener un objetivo descentrable solamente con dos fotografías ¿vale? hacemos las dos fotos pero insisto que haya elementos uno o sea que haya elementos al fondo y en primer plano tampoco muy cerca ¿vale? o si no luego a la hora de montarla lo que contaba Benito tenemos un problema y solo peguéis solo pegar un flashazo aquí ya ves cuando veis la foto ves así ¡jue! que maravilla o sea te transmite una sensación de profundidad que es una gozada ¿vale? lo que os decía las tormentas yo lo primero es que no son gratificantes o sea igual que cuando con Benito vas a hacer fotos de olas y te las juegas porque es que te las juegas o las tormentas que aquí tú esto que ves pues no te quiero decir nada o sea es que yo no veía nada o sea es horrible entonces claro se mete la arena por todos los lados estás pensando en que te vas a cargar todo el equipo de fotos tienen los ojos que es una pena entonces bueno aquí tiro de filtro de densidad perdón un filtro un protector ¿vale? y bueno pues me voy a hacer fotos todas las que puedo pero bueno si os digo la verdad por más he hecho muchas tormentas de arena pero nunca consigo una buena fotografía o sea que hay que tener que seguir intentándolo ¿vale? antes de salir y ponerse el sol bueno por el hechuza de forma bueno es muy importante que cuando estamos haciendo un atardecer y el sol se mete lo normal es que cojamos guardemos la cámara de fotos y nos marchemos yo creo que es fundamental esperarse un poquito más porque es cuando empiezan los los violetas los púrpuras y los magentas a ofrecernos un atardecer completamente diferente ¿de acuerdo? entonces siempre tenerlo en mente yo sé que hay veces que llevamos esperando mucho tiempo al atardecer estamos cansados pero yo creo que es recomendable esperarse un poco a esos colores porque a veces que de verdad que merecen la pena ¿vale? de hecho muchas de las fotografías que hemos visto antes de Abenito están hechas así ¿de acuerdo? la sensación de movimiento bueno es evidente que cuando hacemos una fotografía estamos captando un instante ¿vale? entonces claro las fotografías son estáticas darles un poco de movimiento es añadirle es darle un valor añadido a esa imagen lo más fácil el agua o unas nubes o si vemos que hay viento pues unas hojas movidas por el viento ¿de acuerdo? entonces eso pues siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque es otro truquillo para el tema de composición para realzar nuestras imágenes ¿de acuerdo? las siluetas son las más fáciles de hacer ¿no? porque claro cogemos medición puntual como ya sabéis medimos ahí en la zona de luz y ya está y entonces conseguimos esas siluetas en este caso pues aproveché también un vehículo para enriquecer aún más la fotografía y una vez más aproveché el formato panorámico que resulta siempre más agradable las nubes hay un compañero mío un amigo mío Roberto Iván Cano que también le gusta mucho hacer fotografías de paisaje que bueno salimos durante mucho tiempo a hacer fotos juntos entonces yo me he dado cuenta que muchas de sus fotografías él se centraba en las nubes ¿no? entonces yo aprendí de él que me tenía que fijar en las nubes igual que yo prestaba más atención a otros motivos él lo hacía en las nubes ahí os quiero llevar a la parte que os he dicho al principio ¿no? que la composición va a depender de nuestra percepción pero que esa percepción se puede educar es decir cuando vais con otros fotógrafos o cuando estudiéis libros de otros fotógrafos lo que tenéis que hacer es ver eso y decir bueno pues mira resulta que este fotógrafo fíjate con las nubes que consigue ¿no? o sea ves que determinados fotógrafos le dan mucha importancia a determinados elementos todos esos elementos son los que vosotros tenéis que asimilar ¿de acuerdo? para utilizarlos luego entonces yo ahora muchas de mis fotografías sobre todo cuando voy a montaña siempre pienso en las nubes me acuerdo de mi compañero y digo bueno pues mira me acuerdo yo de las fotos estas que tenía el que dibujó aquí las nubes es que tenían adquirían gran protagonismo en las fotografías ¿no? pues yo lo que hago pues eso voy cogiendo pues de un fotógrafo de otro de otro y lo voy asimilando ¿de acuerdo? y al final digamos es como pues como un montón de chuletas que tuvieras ¿vale? y son recursos que tenemos para para hacer las fotos los destellos pues bueno lo mejor de destellos por lo menos lo que yo he visto pues son sobre todo en las zonas de montaña ¿de acuerdo? independientemente de que sea el amanecer o el atardecer es un momento que bueno es importante estar ahí si estamos en la montaña cuando vaya a salir el sol pues tenemos que estar ahí preparados con la cámara y ya el atardecer lo mismo las formas bueno la geomorfología evidentemente cuando conoces un poco de geomorfología pues te pica sobre todo cuando haces este tipo de fotografías ¿no? porque empiezas a estudiar las diferentes formas que podemos encontrar por ejemplo aquí tenemos estos bolos pero también podemos fotografiar torrenes o tormos en definitiva un montón de de formas que también van a enriquecer nuestras nuestras fotografías el único problema es que hay que encontrarlas entonces aquí una vez más lo que os digo hay que buscar bibliografía de algo que os haya llamado la atención este paisaje seguramente que Benito lo conozca ¿no? porque tiene unas fotos increíbles de este lugar y bueno pues es es muy gratificante ¿no? porque con esas formas con esos bolos de piedra de granito pues es fácil hacer fotos allí ¿no? aquí por ejemplo cuando vamos al extranjero pues lo mismo hay que documentarse mucho donde vamos a ir y decir bueno es que quiero ir a fotografiar tal tal en este caso el Parque Nacional Arts en Estados Unidos pues bueno voy a ir a hacer esa foto y sabes que está esa forma y que bueno vas allí y agotas todas las posibilidades que puedas las texturas las texturas son súper importantes en fotografía ¿por qué? porque una textura lo primero que hace es que le da carácter a la imagen le aporta un mayor realismo y tenemos que aprovechar para hacer texturas tenemos que aprovechar la luz ¿vale? la luz va a ser fundamental entonces sobre todo cuando tenemos la luz lateral y empieza a bajar el sol ahí claro las texturas que se crean que son sorprendentes por ejemplo perdón como la foto anterior aquí veis que está el sol ya muy bajo el desierto es el sitio donde mejores fotos se pueden hacer de texturas para mí ¿no? porque por todos los los texturas pero en esta otra fotografía si os dais cuenta aquí no es un atardecer pero en cambio la textura que se crea esa textura tan suave pues hay que estar atentos y decir bueno pues mira sin esperar a ese atardecer también se pueden hacer fotos de texturas muy curiosas los elementos que enriquecen el paisaje es habitual que cuando estamos haciendo fotos por ejemplo estamos en una playa y pasa alguien andando pues cojamos esperemos a que pase y luego hacemos la foto yo creo que es importante aprovechar esos elementos que puede ser una embarcación podemos estar en un paisaje maravilloso pero también podemos coger a un amigo y decirle bueno mira ponte allí ponte en tal posición que vamos a hacer una fotografía que es bajo mi punto de vista lo voy a poder vender fácilmente de acuerdo con todo el tema de la meditación que hoy día y tal pues cogemos ponemos ahí al colega ahí a meditar y ya está o luego claro luego hay que darle un porcentaje de ventas al modelo aquí por ejemplo quería hacer una textura pero dije oye Juanjo ponte aquí esa chaqueta que tienes naranja y que ya verás tú vamos a hacer vamos a enriquecer la fotografía entonces coges y vuelves a poner a Juanjo ahí y lo aprovechamos para añadir un elemento más a la imagen que lo enriquezca vale yo recuerdo haber disparado a personas con estos colores si no es que es un recurso tan fácil de utilizar evidentemente los animales es un recurso más queremos hacer un paisaje hay un animal o bueno el problema que hay es que en ocasiones adquiere más protagonismo el animal que el paisaje pero bueno eso ocurre muchas veces vale o queremos hacer un paisaje y evidentemente también las construcciones humanas también pueden enriquecer una fotografía de acuerdo no tenemos por qué coger y decir no voy a sacar ningún monumento ninguna ciudad etcétera no no hay que aprovecharlo también porque son elementos que enriquecen nuestras fotografías bueno y llega el día de trabajo aquí bueno llega por la noche porque el dormir donde dormir para mí es fundamental es decir si tú duermes donde vas a hacer la foto ya tienes bastante hecho vale porque claro si no toca las carreras de coches estás en el hotel tienes que parar un madrugón de la leche porque estás a media hora del sitio para hacer la foto vas a dos ruedas en fin lo mejor es dormir donde en el lugar que estemos a medida que sale el sol tenemos dos posibilidades una si previamente hemos hecho una localización es importante que hagamos localizaciones con el sol de cara y con el sol de espaldas vale porque con el sol de cara aparte de que sacamos el sol podemos aprovechar para hacer contrastes vale para sacar formas y si lo hacemos al revés vale en el mismo sitio pues lo que hacemos es que aprovechamos los tonos cálidos que nos brinda el amanecer que es lo más fácil pero que también tenéis que tener en cuenta es decir no solamente tenemos que pensar en decir bueno sale el sol me di la vuelta a ver ese tono naranja no no aprovecha esa foto vale esas fotos que hayas visto antes y que haga bueno pues mira aquí tengo una silueta voy a hacer esa foto y luego ya voy a hacer este otro tipo de fotos es muy importante transcurrido sea luz mágica y tal cual empezamos las localizaciones o sea aquí empieza la paliza padre porque es que esta parte es la peor pero claro estás en el desierto hace un calor que te mueres te puedes andar estás siempre cansado cuando no tienes un problema estomacal tienes otro problema si no la arena está ardiendo o sea se te saltan las lágrimas porque dices dios mío que me estoy achicharrando pero hay que hacer localizaciones porque claro cuando llega el atardecer o el amanecer o sea hay que estar en el lugar eso por encima de todo entonces empezamos a hacer localizaciones Benito le gustan los coches a mí me gustan los árboles las torres eléctricas todo yo me subo a todo lo que hay me estoy subiendo sí perdón siempre y bueno voy haciendo localización esto es el momento más importante del día que es cuando te metes un sándwich de cinco plantas apretado pero claro lo tienes que hacer conduciendo porque claro tienes que hacer localizaciones tienes que ver cuál es el mejor sitio porque estás en las chimbambas en este caso estaba en el extranjero y claro te compras te vas a comprar un sándwich rápidamente y un sándwich muy grande entonces lo aprietas y te lo vas comiendo como puedes y te lo has hecho un guarro porque al final es lo que somos pero bueno es que es la verdad somos los guarros siempre estamos por los suelos manchados pero bueno no obstante hay una cosa importante y es que cuando hagamos una foto o sea hagamos fotografías no podemos pensar y he encontrado compañeros que lo respeto pero que solo hacen fotos al amanecer o al atardecer es decir a mediodía se pueden hacer también fotografías mientras hacemos localizaciones se pueden aprovechar por ejemplo lo que os decía antes las texturas las texturas son muy importantes en la fotografía del paisaje ¿vale? y las texturas se consiguen con las luces duras o sea con esa luz que dices joder estoy descansando o estoy cansado tal ¿cómo voy a salir ahora a intentar hacer una foto? no, no es que en ese momento las texturas también son importantes ¿vale? cuando tenemos el sol en el cogote es importante ¿de acuerdo? para aprovecharlo para hacer texturas también evidentemente para hacer fotos con polarizador y que bueno aquí sale un poco demasiado ¿vale? aquí queda un poco mejor la fotografía pero para resaltar los colores también conocí hace años a un alemán que él solamente hacía fotos con polarizador entonces él nunca hacía fotos ni al amanecer ni al atardecer decía que estaba aburrido y entonces todas las fotos que hacía era con polarizador entonces imaginaros nunca se levantaba pronto evidentemente ni se tenía que acostar tarde es decir él en ese periodo que tú estabas un poco más relajado él le daba caña al alemán ¿vale? perdona David sí unas cuantas preguntas Rubén Maestro Sanz dice habla otra hablan de filtros en la bueno siguen hablando también de filtros mientras me pregunta si bueno me pregunta no te pregunta a ti que los filtros de densidad neutra si es mejor utilizar filtros circulares o los filtros cuadrados de coquín que se pueden o de lío de la marca que sea que se puede a ver yo no sé si está bien que lo diga pero yo es que los coquín no los quiero ni ver ¿vale? entonces yo utilizo los circulares ¿vale? los B más V circulares yo para mí es el el que más me gusta a mí luego Francisco Javier Gutmán Lorite pregunta ¿qué hacemos cuando queremos hacer un paisaje y nos encontramos con que el cielo está completamente limpio de nubes? ¿podemos suplirlo de alguna forma? el paisaje está limpio de nubes sí vas a hacer un paisaje y el cielo es totalmente azul no tiene nada de información la nube no tiene nada especial tal vez si puedes hacer algo para sacar ese cielo y añadir algo yo te voy a decir es que claro ese tema lo tengo un poco aquí metido porque hay una revista muy prestigiosa de España que no quiero decir el nombre y cuando empecé a trabajar con ellos me decían a ver las fotos no queremos grandes angulares no queremos personas queremos que los cielos estén sin nubes y bueno me ponía un montón de requisitos que te quedabas diciendo Dios mío te decía cómo tienes que hacer la foto y uno de los requisitos era que no hubiese nubes es decir entonces pues bueno cuando no hay nubes claro pues no pero que también hay pues eso que también para las agencias también les gustan las fotografías con los cielos despejados entonces yo es que no lo evitaría si me pide meter cielo yo meto cielo vale y Rubén Maestro Sanz pregunta que hay filtros de densidad neutra que los puedes ajustar por pasos los Vari ND creo que son ¿verdad? no los conozco si hay bueno se pueden decir marcas de SingRay tiene un Vari ND que se puede variar creo que hasta 6 diafragmas u 8 no lo sé y dice que si es preferible utilizar esos a un ND4 ND8 ND400 pues mira yo es que no me complico mucho o sea no soy un gran bueno Benito se sabe todos los modelos de todo yo soy lo opuesto yo utilizo mi filtro de densidad neutra el que os he dicho un B más W tengo un par de ellos y ya está el otro pues hoy tiene buena pinta o sea que lo miraré porque bueno yo siempre cuando la calidad de la lente evidentemente del cristal sea bueno si es tan bueno como un B más W chapop si no pues si convendría decir que los Vari ND cuando salieron tenían la montura muy gruesa no los hacían finos de montura entonces meñeteaba mucho con el uso de angulares ahora los han mejorado bastante y regulas de 1 a 10 diafragmas con lo cual es muy cómodo a la hora de encuadrar y enfocar y luego pues le das tantas regulas cuánto ND quieres cuánta densidad neutra aplicar cuánta luz rebajar y ya los hacen con la montura más finita son prácticos pero caros pues mira ya hemos aprendido algo gracias bueno al atardecer lo mismo hemos hecho las localizaciones y una vez más tenemos que pensar en que tenemos que aprovechar cuando el sol esté delante y cuando el sol y cuando hagamos fotografías con el sol de espaldas de acuerdo porque una vez más siempre pensamos en no el sol de espaldas y vamos a aprovechar esa luz naranja maravillosa que se puede aprovechar pero hombre también incluir una fotografía en la que incluyamos el sol pues también es una buena idea o si vemos que ocurre mucho a mi me ocurre mucho que hago localizaciones y que jolín que es que no veo nada entonces lo que hago es que me doy la vuelta con el coche y aunque esté en la chimambas me vuelvo al mismo sitio que he empezado por la mañana de acuerdo y hago el atardecer allí entonces ese recurso siempre está ahí porque no siempre aunque estés todo el día buscando encuentras localizaciones buenas para hacer fotos luego llega de nuevo otro gran momento del día que es el de las salchichas el de los purés el de las sopas pues claro hay que comer algo porque estamos hechos polvo y entonces bueno pues preparamos algo por la noche para comer y tal y empezamos con la fotografía nocturna es decir cuando ya piensas que ya se ha acabado pues un consejo en verano siempre yo os aconsejo que paréis un poquito entre medias descansar un poco porque yo por lo menos ya no tengo fuerzas como para estar todo el día haciendo fotos haciendo localizaciones porque cuando llego a la fotografía nocturna es que no me tengo de pie porque al día siguiente tienes que pegarte el madrugón entonces yo siempre aconsejo en verano que los días son muy largos descansar no se obsesionéis porque estoy todo el día haciendo localizaciones con que hagas a lo mejor cuatro horas de localizaciones es suficiente y si descansas tres horitas pues lo vas a agradecer luego por la noche vas a poder aguantar más la fotografía nocturna para el paisaje pues bueno de día tenemos el sol de noche tenemos la luna si tenemos luna llena evidentemente tenemos que pensar exactamente lo mismo que cuando tenemos el sol sobre todo por el tema de las sombras entonces es importante siempre ir mirando donde está la luna para ver donde vamos a tener sombras o donde no vamos a tenerlas de acuerdo aquí por ejemplo aquí vemos que por ejemplo prácticamente no hay sombras ¿por qué? porque la luna estaba arriba había luna llena entonces lo ilumina todo prácticamente como si fuera de día en esta fotografía hemos incluido algo de nubes para darle movimiento etcétera lo que os he dicho antes pero a lo mejor resulta que no hay luna ¿vale? entonces claro aprovechar la luz de las estrellas es una opción la otra es aprovechar la luz de las estrellas en este caso la hemos utilizado poco pero la hemos iluminado artificialmente ¿vale? con un flash ¿de acuerdo? es importante luego hay fotografías que están lo que os decía iluminadas artificialmente a mí no me gusta mucho pero fijaros por ejemplo en esta fotografía lo que hice fue estaba en la Costa Brava esto de aquí y esto está iluminado por unos coches porque había unas curvas que iban subiendo los coches entonces iluminaban estas rocas de aquí el barco que está por aquí esto es contaminación lumínica de una ciudad que no sé de qué ciudad sería las estrellas en movimiento y esto que veis aquí naranja es porque cogí el coche le di la vuelta pisé el freno y entonces había una valla digamos que esto es una valla entonces claro al pisar el freno si os dais cuenta aquí se corta la luz naranja y solamente ilumino ese trozo en definitiva lo que hacemos es pintar con la luz sobre todo por la noche lo más fácil de todo pintar con la luz hay fotógrafos que les encanta pintar con la luz yo pues no me gusta mucho como mucho utilizo el flash y bueno alguna vez pues lo que veis las luces del coche o delanteras o traseras evidentemente cuando hacemos fotografías tenemos dos opciones o fotografiar trazas como veis aquí que es lo más fácil cogemos y hacemos exposiciones largas ahora voy a volver un momento aquí o fotografiar bueno aquí no se ve nada pero bueno puntitos las estrellas sin movimiento vale para capturar puntitos en el cielo en este aspecto la fotografía nocturna yo creo que todavía hay mucho por descubrir yo he hecho mis pruebas insisto es lo que yo he hecho que seguramente me haya equivocado entonces yo para mí muy importante la temperatura ¿por qué? porque yo me doy cuenta que me pongo a hacer fotos y digo joder y digo tendré mal la cámara ¿no? sobre todo me ocurrió cuando tenía la 5D hace ya un montón de tiempo que llevé a cambiar el sensor y todo porque yo estaba traumatizado entonces claro decía joder ¿cómo puede ser esto? entonces yo hacía una foto en la costa y daba una exposición de 5 minutos joder macho un grano que yo decía pero no es esto ¿qué le pasa? y me iba a la montaña y daba 10 minutos y una impecables y decía ¿qué hago mal? entonces bueno ya empezaste a leer un poco tal porque para esto sí que hay que leer y te das cuenta que claro que el ruido depende mucho de la temperatura por lo tanto no os obsesionéis mucho con ese tema y tenéis que pensar que es muy importante la temperatura ¿vale? la temperatura ambiental me refiero si evidentemente cogemos la cámara y empezamos vamos calentando más la cámara ¿de acuerdo? entonces yo cuando más me gusta cuando hago más fotografías nocturnas es cuando hace mucho frío cuando hace un frío pelón es el mejor momento ¿de acuerdo? porque es cuando el ruido va a ser menor en las fotos incluso incluso a veces que lo que hago es que si hace algo de calor lo que hago es que quito el objetivo y que untere un poquito de fresco ¿vale? porque acá luego cuando ves la foto aunque le des un tiempo de exposición a veces corto dices joder macho es que me he cargado la foto por ahora me ha ocurrido en Filipinas hace poco que llegué a casa y dije Dios mío porque no había visto la foto cometí ese error y dijo igual las fotos nocturnas es un desastre porque yo ya las veía y veía granos había ruido perdón y cuando llego a mi casa dije Dios mío me las he cargado todas entonces y eran exposiciones súper cortas que fue por eso que yo no me lo esperaba ¿vale? entonces tenerlo siempre en cuenta el tema de la temperatura y sobre fotografía nocturna pues yo creo que poco más si gente tiene dudas que me pregunte ¿vale? porque ahora mismo no se me ocurre nada más que contar ¿vale? consejos prácticos a ver un momento porque aquí tengo que tirar a ver esto es lo de los desiertos vale a ver tengo puesto para los desiertos es mi tema preferido entonces bueno hay fotografías un montón de desiertos entonces yo lo para mí lo más importante de los desiertos es hacer fotos antes y después de que se ha metido el sol porque es que los desiertos lo bueno que tienen es que cambian tanto que es que es fascinante o sea tú te vas a hacer esta foto antes de que salga el sol y empiezas a ver ese tono de ese color blanco que dices joe o sea es que esto dentro de media hora como mucho es que tiene unos tonos anaranjados entonces claro es una riqueza para el paisajista que tenemos que aprovechar ¿de acuerdo? entonces me parece muy importante no limpiar la cámara ahora os hablaré del tema de la limpieza del sensor entonces yo aquí no limpio nunca la cámara ¿vale? la llevo limpia desde España y yo ahí no limpio no suelo limpiar la cámara porque la arena es muy peligroso ¿vale? a ver un momento así súper importante cuando hagamos fotos antes del amanecer os voy a dar un consejo por lo menos de mi opinión hacer fotos de motivos que no estén muy lejos porque como hagáis fotos de motivos que estén lejos va a haber tal contaminación debido al polvo que va a ser un desastre o sea no hay manera aunque baje la sensibilidad y hagas la fotografía lo mejor que puedas va a ser un desastre entonces yo os aconsejo que si hacéis un desierto que tengáis en cuenta que si hacéis fotografías antes del amanecer que cojáis y hagáis motivos que no estén muy lejos evidentemente o sea un motivo que está a 50 metros no pasa nada pero si hacemos un paisaje con vistas al infinito vais a dar cuenta que cuando veáis la foto es que no hay manera o sea es muy complicado a ver si tengo más puesto por aquí vale ahora por ejemplo vamos a hablar sobre la selva es que las selvas son bueno si habéis hecho selva os veis una selva primero primer consejo tenéis que hacer fotos cuando al amanecer y al atardecer vale o en días nublados los días nublados es lo mejor de acuerdo porque es que si no o sea he estado ahora por ejemplo en Panamá y me hice un trekking hice cero fotos o sea es que hice cero fotos porque iba con un compañero un redactor no teníamos tiempo para estarnos bueno vamos a hacer la ruta te pegas ahí la sudada porque siempre estás sudando en la selva hice cero fotos o sea cero no hice ninguna ¿por qué? porque claro cuando hay sol cuando está el cielo despejado está la cantidad de luces y sombras que se crean que yo por lo menos no soy capaz de hacer una buena foto yo no digo que haya otra gente seguro que no seguramente alguno de vosotros que nos esté viendo que diga pues yo tengo un montón de fotos bueno pues yo todavía no he sido capaz y os aconsejo siempre al amanecer al atardecer o con el cielo cubierto evidentemente cuando el cielo está despejado podemos hacer siempre los detalles eso no hace falta decirlo ¿no? siempre un detalle a la sombra pues bueno podemos hacer todos los que queramos pero bueno si queremos hacer un paisaje como este es verdaderamente complicado ehm de cara a limpiar aquí el sensor tampoco es muy importante ¿por qué? porque no hay polvo es decir lo bueno que cuando te encuentras en la selva una cosa curiosa ¿no? que tú que cambies el objetivo de 250.000 veces pues lo bueno es que nunca se te ensucia el sensor ¿por qué? porque es que no hay polvo hay tal humedad que no hay polvo en la atmósfera ¿vale? y luego aparte si limpiamos el sensor y utilizamos un pincelito el problema es que claro la humedad puede hacer que que os carguéis el sensor es decir que que metáis algo de humedad dentro y que y que lo fastidiéis entonces es mejor no limpiarlo tampoco en la selva ah bueno las fotos del dosel arborio siempre son importantes yo antes me cogí y me subía las copas de los árboles me daba por escalar pues me subía lo cual es es que no es recomendable claro entonces hay que buscar siempre torres donde se puedan hacer vistas panorámicas etcétera ¿vale? siempre que vayamos a la selva es súper importante siempre traernos alguna foto del dosel arborio cuando vamos a lugares fríos aquí sí que limpio el sensor en mi caso la forma de limpiar el sensor es muy diferente a la de Benito yo lo que hago es que cada semana cada 10 días cojo el aspirador yo cojo pongo o sea abro las cortinillas entonces tengo el sensor y lo que hago es que cojo el aspirador se lo paso ¿de acuerdo? imaginemos que estoy en Guadalajara ¿vale? entonces yo se lo paso con cuidado ¿vale? pum pum entonces todo ese polvo que hay lo absorbe y luego con un pincel que llevo siempre protegido y que cada mes lo cambio pues cojo y le voy quitando un poquito ¿vale? es como yo lo limpio ese que Benito utiliza otros sistemas que a él le funciona muy bien pero como a mí también me funciona pues bueno algún día tendré que probarlo pero es como lo hago y cuando vamos a lugares fríos es muy recomendable porque claro cuando fotografamos nieve pues lo normal es que todas las motitas de polvo se noten mucho ¿vale? por lo tanto aquí es importante limpiar el sensor por lo menos yo considero importante las baterías las llevo siempre en el bolsillo cojo saco las baterías las meto dentro y cuando voy a hacer fotos las saco ¿vale? sobre todo si fotografamos auroras boreales ocurre tengo amigos que les ha ocurrido que se pueden hacer una foto y de repente pues claro cuando llega el momento llega porque las auroras es una cosa que es como imaginaros que que la luz empieza a bailar ¿no? empieza a bailar y empieza a ser más intensa menos intensa entonces cuando estás instante y vas a disparar si la batería está congelada es que no va a disparar la cámara ¿de acuerdo? si tú la tienes en el bolsillo y cuando ves ese momento la sacas la pones y disparas nunca vas a tener problemas por lo tanto lo hago así la cámara no la protejo yo de momento en las circunstancias que he estado de frío pues no he necesitado protegerla es súper importante hay un problema cuando vais con un barco y haya fotografías glaciares por ejemplo veis con un barco ¿no? y hay glaciares sueltos os vais a dar cuenta que el agua es que es más negra que el tizón eso es un problema ese color azulito lo pierde ¿vale? entonces es muy importante que llevéis los filtros degradados de densidad neutra ¿vale? si vais a hacer un viaje y tenéis previsto vais a la Patagonia chilena y decís bueno es que voy a fotografiar los glaciares ahí seguramente porque voy a ir con la barca tal cual o un trozo de hierro un iceberg que os podéis encontrar por el camino llevaros los filtros degradados de densidad neutra porque os van a venir muy bien ¿vale? porque ya veréis que el agua es que es negra como ¿vale? bien a ver otro consejo para la montaña bueno aquí tengo que para la montaña andar, andar y andar o sea es la mejor receta o sea la montaña siento deciroslo pero hay que patear de lo lindo porque las localizaciones pues bueno si no vamos a tener la fotografía que tiene todo el mundo ¿vale? desde los mismos miradores entonces yo creo que es muy importante andar bastante importante también es dormir en el sitio lo siento es decir claro tú no te vas a pegar un palizón de seis horas subirte a no sé dónde y luego tenerte que bajar no, es que hay que cogerse y claro hay que llevarse el equipo de fotos que aquí también quería deciros lo que sea ligero ¿vale? no os emocionéis y el saco de dormir una funda vivac un bocadillo ¿vale? es fundamental o sea en fotografía de montaña si no no hacemos nada es la única manera de conseguir buenas fotografías o mejor dicho no buenas fotografías fotos diferentes ¿vale? a las que tenga todo el mundo desde el típico mirador para las lagunas importante siempre metemos el polarizador ¿de acuerdo? y hay que doblar los riñones es decir es súper importante los reflejos cuando vemos una laguna no podemos estar todo el rato disparando así como lo que os decía antes tenemos que coger agacharnos y aprovechar mucho los reflejos ¿de acuerdo? porque muchas veces las fotografías están ahí en los reflejos y bueno hacer los amaneceres y los atardeceres evidentemente son súper espectaculares y cuando hace frío sobre todo hay que coger y aguantarse y madrugar porque claro lo normal es que tengamos nieblas, brumas que eso pues como hemos dicho antes pues van a enriquecer el paisaje y aquí también yo limpio el sensor yo os he dicho antes que le metía el aspirador perdón que no os he contado todo habrá mucha gente alucinando ¿no? en casa pero yo lo que sí hago es que todos los días limpio el sensor o sea yo cojo antes de hacer las fotos sobre todo al amanecer cuando tengo el sol detrás cojo abro mi sensor saco mi pincel lo pongo en vertical la cámara hago pin, pin, pin lo pongo así cierro la cámara ¿vale? y hacer fotos pero es que eso lo hago todos los días ¿vale? ahora las cámaras nuevas la 5D Max 2 que es la que tengo yo que tiene limpieza de sensor y tal la verdad es que se agradece pero hasta este momento yo o sea es que todos los días del año limpiaba la cámara ¿vale? y nunca me he cargado un sensor ¿vale? lo importante es que ese pincel evidentemente no se puede tocar con la mano tiene que estar en una funda entonces cogemos lo limpiamos y cuando lo hayáis utilizado un mes como mucho como mucho se tira y se compra otro ah los pinceles que yo compro porque claro lo mismo hay gente que está pensando en los pinceles que también estos de fotografía que cuestan una pasta yo me acuerdo que al principio era de risa ¿no? porque dice que se cargan electrostáticamente y tal yo me voy al corte inglés cojo pinceles de pelo blanco que son muy suavecitos ¿vale? pruebo diferentes ¿no? o sea nunca no suelo comprar el mismo y es el que utilizo o sea no hace falta que se cargue electrostáticamente ni cosas de esas o pienso yo que no hace falta para limpiar el sensor yo es como lo hago ¿vale? supongo que mucha gente va a discrepar y dirán barbaridades de mí pero bueno es como lo hago y ya lo último ya para terminar las cascadas veis esto es lo que lo comentaba yo lo que comentaba Benito ¿no? si estamos ahí en en Victoria lo que yo os quería decir yo aquí lo que hago es que bueno pongo un filtro degradado aquí pero delante claro esto que veis así tan sencillo si os dais cuenta la foto tampoco tiene mucha mucha definición ¿por qué? porque es que ahí en ese momento está cayendo la de Dios es decir está todo despejado pero te viene una corriente de aire y de repente llega un montón de agua el arco iris se hace súper intenso pero claro tenemos que hacer la foto como sea lo que os he explicado antes ¿vale? lo de los filtros los filtros y bueno pues es lento pero bueno y nada más ahora ya saben que hacer preguntas pues José Antonio Piñero López pregunta que si hay alguna manera para resaltar más los destellos si con el polarizador o conoces alguna manera de resaltar más los destellos se referirá al sol al efecto estrella supongo yo que se referirá yo creo que es más a los haces de luz a los haces de luz hombre si incluyes el sol evidentemente utilizar diaframas cerrados cuando es una F22 claro se intensifica siempre se crea ese efecto de estrella si es un amanecer que no se vea el sol pues no no vas a conseguir nada con eso hay un artículo muy bueno sobre cómo conseguir ese sol hecho un destello sabéis como os digo la foto que sale el sol y el sol asoma pues como roto así en haces tiene que estar un 10% tapado el sol detrás de una montaña detrás de un árbol entre las ramas un 10% tapado y el F máximo F22 lo máximo que os permita el objetivo con un 70-232 con un 17-40 es 22 cerramos al tope y lo que estamos viendo realmente son es la forma que delimitan las laminillas del obturador pero cuando el sol está tapado no tenemos eso esas aberraciones de luz y además tenemos esas estrellas muy bien hechas y además me ha ocurrido varias veces en las que por ejemplo tú tienes un tenemos el sol que sale y de repente imaginaros una foto en la que tenemos aquí el sol pero eso es destellos en lugar de producirse esta estrella pequeñita tal tal llegan y se cruzan por completo en el objetivo entonces yo creo porque todavía no lo he investigado demasiado porque me ha ocurrido pocas veces en la vida que yo creo que superamos ese 10% evidentemente y ya cuando llegamos a ese límite en el que ya empiezan a salir esas aberraciones que hablamos en el objetivo que a mí me encantan pero bueno cuando empiezan esos colores que de repente te hacen una franja color naranjita etcétera yo creo que justo un poquito antes si hacemos ahí la foto es que es fantástico porque claro imaginaros que el rayo es que cruza toda la foto el otro día por ejemplo estaba el sol del rey católico haciendo dentro de una calle estaba ahí el sol saliendo hice esa foto y todos los rayos cruzaban que era espectacular entonces es muy importante para que ese efecto se produzca que lo que haya por donde se mete el sol que detrás hay una pared algo oscuro porque si no no se va a ver nada pero eso yo insisto me ha ocurrido muy pocas veces entonces está bien se pueden crear con los filtros de gelatina que es la próxima sesión se pueden crear haciendo reflejos con el filtro es decir tú puedes crear rayos de luz que atraviesan la imagen ya veremos algún ejemplo lo que pasa es que no tienes un control muy bueno sobre ello y la ventaja es que sí que se ven sobre el cielo y las partes blancas porque es como un destello sobreexpuesto o sea sí que he probado antes un montón de filtros lo que pasa es que yo utilizo los que os he dicho y ya lo otro me parece maravilloso pero yo es que no los utilizo o sea todos estos filtros que sirven para hacer millones de cosas no sé no me gustan que me parece maravilloso este no es un filtro de efectos es un degradado normal y te creas un gris de grado normal y lo que haces es con el sol detrás de ti te creas un reflejo que te cruza la imagen o sea no viene el reflejo ahí no es de esos penosos muy bien pues nada Santiago perdón yo te quería preguntar dos cosas filtros de densidad neutra utilizas tanto degradados como completamente en su o sea los circulares que sean completamente degradados o sea perdona no degradados circulares no utilizo no y que sea completamente el filtro que ocupe toda la la superficie si de densidad neutra vale eso sí utilizo B más V vale y los degradados no los degradados los Li vale y los polarizadores evidentemente también circular luego te quería comentar una cosa sobre todo en concreto en una fotografía que te he visto de un primer plano de muy arran de suelo de una fotografía creo que debe ser el cañón del Colorado de una carretera que sí que tiene mucha fuerza mucha garra ¿está hecha con un polarizador? te lo digo por la garra que tiene la fotografía por la fuerza por el contraste y bueno sobre todo por la intención y el fotón que es ¿no? pero como todos pero es en concreto ¿no? que si no la podías comentar un poquito ah aquí está sí esta foto tiene polarizador josh esta foto es tan fácil tan típica porque como ya la has visto pues llegas allí y la haces porque bueno yo aquí la idea de esta foto tengo que decirla es que puse a mi mujer y al amigo que habéis visto antes que es como Dean que lo he tenido para todo entonces se trataba de ponerlo hacer esta foto en vertical y entonces ponía les ponían los dos con la revista que me mandaba en medio así enseñándola ¿vale? esa era la foto y luego evidentemente pues bueno pues hice esta otra porque tal que está pues que es tan típica que la tiene tantos fotógrafos que no tiene luego claro hay hay una cosa que a lo mejor alguno piense o quiera matarme pero hay una cosa importante que debemos hacer sobre todo cuando no tenemos tiempo es ver postales o sea yo entiendo que que tal dices bueno voy a repetir la imagen que tiene otro bueno intentas cambiar un poco ¿no? intentas dejar ahí tu propia visión en el paisaje pero ver postales es igual que cuando ves una revista súper importante claro si tú tienes un encargo y tienes una tarde porque no vas a tener más si es que tienes una tarde para hacer una foto pues claro si te puedes hacer localizaciones al final no haces nada entonces siempre que llego al aeropuerto pues claro yo estoy así mirando por todas las paredes todas las fotos que veo y te vas almacenando todo en el disco duro pum 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 y vas cogiendo ideas ¿vale? eso es pfff eso es que sin eso pues no te comas un colín claro eh David si tú has dicho que las panorámicas solo las haces de dos fotos si porque las revistas no te las compran con lo cual sería foto y media porque claro como se con lo cual te has quedado digamos encorsetado ahí luego Benito ha dicho que el 2-1 3-1 hasta 6-1 las proporciones pero siempre pensando en exponer eh tengo fotos de todos los tipos y de hecho una parte del trabajo que yo desarrollo es hacer centro de interpretación y hay veces que me toca hacer fotos de 20 metros de largas o sea para que te voy a engañar entonces hago tropecientas mil fotos pero a una revista nunca le mando una foto así porque como nunca me la va a publicar lo que yo voy a ver es lo siguiente yo por ejemplo cuando voy a tirar panorámica si llevo el zoom busco el punto donde no tenga distorsión en mi caso uno de ellos es a 35 milímetros aunque podría abrirlo pero prefiero echar más fotos con cero distorsión y como tú has dicho eh te queda la foto muy plan muy estrecha entonces lo que hago es un segundo o un tercer piso las panorámicas claro claro pero es lo que te digo claro cuando sobre todo ahora claro ahora le das al foto stitch y empieza eso y te lo monta todo hace tiempo yo me pasaba horas días semanas para montar la foto si yo tenía que hacer el centro de interpretación del parque nacional dordesa me pedían unos tamaños que tenía que montar doscientas mil fotos vale y eso lo hacía manual porque no tenía el foto stitch vale en esa época entonces claro las veces haces fotos horizontal una fila otra 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 de hecho bueno pues ahí ya os lo he explicado que hay trípodes perdón que podemos hacer fotografías esféricas o sea que eso bueno eso está solucionado pero que sí lo que pasa que ya es que me he pasado tantas horas haciendo eso que ya dos fotos foto stitch las uno y a correr como aquí por ejemplo con esto cojos pum haces una foto giras el descentrable que si tenéis dinero o si lo podéis conseguir de segunda mano os digo lo mismo que el filtro compraroslo porque es una pasada o sea lo del descentrable es que es de verdad es una maravilla sí David de internet Paco J Muñoz pregunta que como haces las fotos de paisaje que no están en movimiento ah bueno pues ahí sí vale muy bien bueno evidentemente ponemos una sensibilidad muy alta una vez más temperatura vale es decir aquí es el todo si queremos hacer si hace mucho frío ahí por ejemplo estaba en la palma y claro hacía frío entonces dice bueno pues le voy a subir un poco más de sensibilidad ahí tienes que conocer tú tu cámara y ver un poco hasta donde te acepta vale nunca pongo la máxima sensibilidad y exposiciones en torno a 20 segundos a ver a ver que nadie me mate por esto a ver no es lo mismo hacer una foto es decir no es lo mismo querer conseguir puntitos en el cielo con un gran angular que con el que si metemos un zoom con un gran angular lo normal es hacerlo con un gran angular ¿por qué? porque ese movimiento nos va a permitir que hagamos una fotografía a 25 segundos mientras que si utilizamos un zoom vamos a necesitar más tiempo ¿vale? entonces a lo mejor nos vamos a 50 segundos con lo cual claro ya se va a apreciar el movimiento de la estrella y si bajamos tenemos que subir la sensibilidad por lo tanto lo mejor es no sé si me explico bien lo suyo es siempre utilizar el gran angular la mayoría de las veces ¿vale? importante gran angular para que podamos para que ese movimiento de las estrellas se note menos que con un zoom ¿queda claro eso? ¿vale? y una exposición de 20 segundos si utilizamos un gran angular sería no se aprecia el movimiento de las estrellas a mí no me gustan las recetas de ese tipo de pon esto tal tal pero yo lo que tengo que comprobar con esto de las estrellas es a 20 segundos y utilizar el gran angular ¿vale? y gracias y otra pregunta José Meis Meaño pregunta que Canon tiene varios descentrables ¿cuál utilizas tú? el 17 el 24 el 24 si utiliza el 24 y a ver que la estoy leyendo porque ahora están entrando todas Marían Sainz y Ed Molina pregunta que si pudieras dar algún consejo para paisaje urbano pues sí pues he hecho tanto madre mía a ver fijaros yo por ejemplo el paisaje urbano bueno busco lo primero que hago es documentarme mucho por ejemplo el año pasado pues me fui a Emiratos Árabes porque quería hacer la fotografía del típico hotel con forma de vela de seis estrellas con los fuegos artificiales yo había visto una foto y dije yo tengo que ir a hacer esa foto entonces me documento mucho y voy a hacer esa foto y me voy con tiempo y miro todos los ángulos posibles pregunto dónde salen los fuegos tal tal entonces lo que sí que hago es documentarme mucho vale para fotografía para fotografía urbana el descentrable para fotografía urbana no os quiero decir nada claro porque es que es la leche porque claro pues esto se hace una foto y luego con Photoshop yo entiendo que se puede corregir pero claro yo con el objetivo llego allí pum lo utilizo dejo todas las líneas perfectas y se acabó y no tengo que hacer nada más claro es un ahorro de tiempo importante al final entonces sobre todo para fotografía urbana tener un objetivo descentrable o si queréis hacer fotografía de interiores por ejemplo cuando me toca hacer hoteles pues claro un descentrable pues es que es fundamental bueno es que cualquier fotógrafo que haga interiores necesita un objetivo descentrable por lo tanto a gastarse el dinero bueno preguntan cómo utilizas el aspirador a tope yo lo pongo a tope a máxima potencia este es el agujero de la cámara pongo aquí el aspirador le doy vueltas así pum 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 es decir no meto dentro el aspirador evidentemente tampoco hace falta emocionarse si está en la boca de la cámara sin el objetivo pongo aquí el aspirador lo muevo así pum 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 que absorba todo el polvo y ya está y luego todos los días pincel eso lo hago pues una semana cada semana cada 10 días si todos los días hago fotos normalmente la gente no hace tantas fotos entonces bueno si lo haces una vez al mes pero no tengo fotógrafos que lo hacen o sea no soy un nicotarao que lo hacen ya sé que Benito tiene un sistema más sofisticado y que le va muy bien pero bueno es que podría mentir y deciros el sistema que utiliza Benito y ya está pero bueno lo siento pero es lo que hago claro es que es lo que tiene no leer todos estos nuevos inventos que salen y tal bueno agradecemos a David que haya tenido la diferencia de venir y compartir con nosotros toda su experiencia sus secretos su trabajo y bueno pues a ver si te pasa por el foro también que alguien te pondrá por ahí alguna pregunta tú al foro no vas no, no, sí, sí me pasa te invitamos y tienes un ratito pásate por el foro de Unidos por la Fotografía vale y bueno vamos a dar paso a la sesión de cierre de la fotografía clásica José Carlos Robles muy bien muchas gracias aplausos